Hola, ¿cómo estás? Yo soy Favela Sandoval, o como me llaman la mayoría de mis amigos, Fa Sandoval. Te invito a que no te pierdas este video hasta el final, porque te voy a enseñar cómo mandar broadcasts por ManyChat o mensajes masivos a las personas que ya han contactado contigo vía Messenger. La verdad es que es una de las herramientas más poderosas que tiene ManyChat y muchísimo más poderosa de las que tiene el marketing digital. Por lo cual te invito a que no te pierdas este video hasta el final, que te suscribas a mi canal, que actives la campanita de notificaciones y aprendas realmente cómo usar las herramientas que te van a ayudar a despegar tu negocio. ¿Cómo ves? ¡Qué bueno que llegaste hasta esta parte del video! Porque, como te dije en un principio, lo que te voy a enseñar es realmente una de las herramientas más poderosas que tiene ManyChat y que por ende forman parte del marketing digital y que son una de mis favoritas porque en verdad logras llegar a los resultados que necesitas con tus campañas y realmente con la interacción que puedas llegar a tener a través de esta herramienta poderosa. ¿Va? ¿Cuándo debes usar un broadcast? ¿Para qué lo debes de usar? Lo primero, ¿cuándo debes usarlo? Es cuando ya tienes una lista de más o menos 50, 60 o muchísimas más personas que han interactuado contigo vía Messenger. Que en realidad en ManyChat es lo que llamamos tener una audiencia. ¿Va? ¿Para qué debes utilizarlo? Sencillo, debes utilizarlo para no olvidarte de tu audiencia. Es decir, si tú estás haciendo campañas para lograr que te concreten una cita o para venderles un producto o un servicio o cualquier modelo de negocio que es lo que llamamos nosotros B2B o B2C, lo que tienes que empezar a hacer es no olvidarte de esas personas que en algún momento te contactaron. Digo, la realidad es que esto es lo que llamamos remarketing y que es una de las herramientas poderosas y más fuertes porque la gente que en algún momento interactuó contigo porque, no sé, les gusta tu manera en la que hablas, en la que explicas, les gusta tu producto, les gusta tu servicio, en realidad van a empezar con un remarketing, vas a empezar a posicionarte en su mente, ¿no? Y vas a lograr hacerle llegar tu información de manera mucho más directa, ¿va? Recuerda que el Broadcast es considerado una de las herramientas digitales más fuertes que te van a ayudar a lograr ventas y a lograr posicionamiento. Así que vamos a que te enseñe cómo instalarlo y bajo qué reglas, porque como toda herramienta tiene reglas porque está vinculado a Facebook, ¿va? Así que espero que esto no lo olvides. Pasamos a la última parte de este video, ¿va? Voy a intentar no explayarme tanto, pero no te lo puedo asegurar porque la verdad es que quiero que realmente comprendas cómo utilizar esta herramienta, ¿va? Que es una de las más poderosas para hacer remarketings y para el marketing digital, ¿va? Lo que tú estás viendo en mi pantalla es realmente la pantalla de ManyChat. Si tú aún no lo instalas o no sabes exactamente de qué te estoy hablando en este punto, puedes visitar mi video que te dejo en la cajita de comentarios, que es acerca de cómo instalar ManyChat y cómo empezar en tus primeros pasos, ¿va? Una vez que ya lo instalaste o que ya viste mi video, puedes pasar a este segundo donde estoy explicando cómo hacer los Broadcasts, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que al tenerlo instalado en automático de mi lado izquierdo, me va a aparecer la opción. Le voy a dar clic. Si tú ya hiciste un Broadcasts anteriormente, vas a verlos aquí y te va a indicar exactamente cuándo fue la última vez que lo editaste, ¿va? Si quieres crear uno nuevo, simplemente debes irte a New Broadcasts y te va a decir dónde deseas comenzarlo. No tiene diferentes opciones, hacia mensaje de texto, hacia email o hacia canales mixtos, ¿va? Es decir, si quisieras mandarlo en mensaje de texto, pero que terminara en correo electrónico, por ejemplo. Vamos a irnos al más sencillo y al que creo que te va a favorecer mucho si ya tienes una audiencia. Vamos a comenzar en Messenger. En esta parte me está indicando exactamente agregar mi texto. Ten en cuenta al momento de diseñar un Broadcasts, que va a ser una información que le vas a hacer llegar tanto a personas que hace tal vez más de dos semanas te contactaron o tal vez 24 horas, pero quieres mantenerlos informados acerca de lo que estás haciendo y crees que esta información puede ayudarles sobre lo que están haciendo, ¿va? Por ejemplo, yo mando Broadcasts cuando deseo avisar a mis audiencias cuando voy a tener un Facebook Live o un webinar o cuando estoy por subir una información a mi blog que siento que va a ser demasiado importante, ¿no? Por ejemplo, les aviso mucho cuando escribo en mi blog, porque creo que es una información que es muy interesante, ¿no? Como, por ejemplo, cuando pasó inicios de COVID, pues realmente lancé una entrada que decía cómo rescatar a tu negocio de esta situación, ¿no? Entonces, eso tienes que hacer cuando estés pensando en crear un Broadcasts, ¿vale? Porque recuerda que no siempre se puede promocionar y esa información te la voy a detallar más adelante. ¿Cuándo sí puedes promocionar y cuándo no? ¿Va? Perfecto. Vamos a ponerle aquí, hola. Vamos a ponerle full name, porque a mí me encanta personalizar los chatbots. Creo que algo que termina mucho con esta parte de no saber diseñar un chatbot o de que a la gente no termina de gustarle los chatbots es porque no mantenemos una comunicación personalizada con ellos, ¿no? Nos vemos fríos, sentimos como que no, a la gente no termina de gustarle, ¿va? Por eso a mí me encanta personalizarlos, porque en verdad, acerca de personalizarlos, tengo unas anécdotas increíbles, ¿no? Pero la más padre es cuando yo hacía conferencias presenciales, muchas personas creían que para lograr una inscripción se habían comunicado conmigo o habían hablado conmigo, ¿no? Y en la conferencia les hacía saber que esto no había sido así, ¿no? Que realmente era simplemente una personalización que yo había diseñado en mi chatbot que los hacía pensar eso y que eso no era malo, ¿no? Al contrario, me ahorraba tiempo, me ahorraba tiempo, pues, para proyectarme en una conferencia y prepararme muchísimo más para estar bien al momento en el que tenía que darla, ¿va? Entonces, volviendo al tema, prácticamente eso es lo que yo hago, ¿no? Les pongo, hola, full name, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te invito a mi Facebook Live, hoy 8 pm, donde hablaré de cómo crear una audiencia que compre, ¿va? Lógicamente, esto es el mensaje que yo les voy a mandar, ¿va? Tú puedes integrar emojis que ayudan a que la conversación sea como mucho más fluida, ¿va? Ok, una vez que tú ya tienes, es importantísimo poner el tipo de contenido, ¿va? Confirmar evento. A mí ese es como uno de mis favoritos porque ¿Cómo detecta ManyChat qué tipo de respuesta espero? Porque es la confirmación de un evento, ¿va? Va, perfecto. Puedes agregar botones, por ejemplo, yo le pondría aquí, si deseo... Si deseo verlo... ¿O no? Ajá. Y aquí crearía dos flow que irían directamente a responder este tipo de respuesta. Ajá. Por ejemplo, aquí pondríamos... Por favor, para registrarte. Vamos a poner una manita que vaya para abajo. Ahí sí, ¿va? Y le podemos dejar la liga aquí. Ajá, registro. Perfecto. Y aquí le damos simplemente confirmación de evento, ¿va? No confirmación de compra, ni carga de cuenta, nada de eso, ¿va? Porque no estamos hablando hacia un e-commerce, ¿va? Estamos hablando directamente hacia confirmar un evento, ¿va? Perfectísimo. Tenemos este pequeño flow que yo le quiero enviar a las personas, ¿va? Que es un broadcast. Vamos a darle en Next, ¿va? Y en automático lo primero que te está diciendo es que tú puedes mandar dos tipos de broadcast. Los que son promocionales o los que son no promocionales. ¿Qué son promocionales? Pues todos los que hablan de adquirir, comprar, oferta, precios, etc. ¿Va? Y los no promocionales son pues todos los que son informativos. Entonces, recuerda esta regla. Una vez que una persona te contactó, tienes únicamente hasta 24 horas para mandarles o un mensaje de promoción. Si te pasas esas 24 horas, no vas a poder mandarles más que contenido educativo, contenido que les sirva, contenido que no hable de venderles algo, ¿va? Porque si no estás infringiendo y qué pasa cuando infringes las reglas, Facebook te va a quitar el respaldo de Messenger, te va a quitar el acceso a tu bandeja de entrada, no vas a poder contestar y peor aún te va a quitar tu fanpage. Entonces, es importantísimo que en este punto empieces a considerar respetar las reglas porque eso es lo que te va a permitir cada día llegar a una mayor audiencia, ¿va? Prácticamente, uno de los aspectos más importantes dentro del broadcast es que vas a poder targetear a quién quieres que llegue este anuncio de tu audiencia, ¿no? Y lo puedes hacer mediante detectar su género, detectar su locación, detectar en qué idioma habla, detectar el uso horario de la zona donde vive, detectar su nombre, detectar... Vaya, tienes como muchas maneras de targetearlo, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, si tú quieres lanzar un broadcast y que sea únicamente para hombres, únicamente para mujeres o que se encuentren dentro de un área local similar a la tuya, ahí es donde puedes hacerlo para que no llegue a todos, ¿va? Pero únicamente si tienes asimilado, ¿no? Que ese mensaje quieres que llegue únicamente a cierto sector, ¿va? Prácticamente te está diciendo cómo es la programación de este broadcast, ¿no? Si quieres que lo mande ahora o quieres que sea programado para después, ¿va? Aquí te está diciendo en qué momento quieres que se mande este broadcast, ¿no? Si quieres que se mande a todos al mismo tiempo, si quieres que se vaya mandando paulatinamente, quieres que se mande en un límite de tiempo, ¿va? Y prácticamente aquí también lo que te está diciendo es que si quieres revisar notificaciones acerca de los mensajes más importantes que van llegando, ¿va? Entonces, ¿cuál es mi recomendación sobre todo esto? Es que tengas bien establecido mandar... A mí me encanta porque mando avisos, ¿no? Como de Facebook Live o de lo que te comenté anteriormente. Yo decido mandarlos todos al mismo tiempo. Pero si tú sientes que no es tan importante que los vean todo, que los vean en un primer impacto, puedes irlos mandando paulatinamente, ¿va? ¿Qué le vas a dar? Por ejemplo, puedes darle un preview. Ajá. Aquí me dice que no porque todavía no termino de diseñar bien mi flow, ¿no? Que es este prácticamente. Ajá. Ajá. ¿Va? Pero voy a darle para continuar y para que veas, ¿no? Ajá. Dice aquí, el Broadcast será enviado a 31 usuarios. Entonces, prácticamente le das Send Now y en automático se manda, ¿va? Entonces, o puedes mandar un preview, ¿va? Entonces, aquí es como terminamos este pequeño video de Broadcast, que creo que duró un poquito más de lo que esperaba. Pero espero que realmente te sirva, ¿va? Y como último detalle, te recuerdo, yo soy Fabiola Sandoval o Faza Sandoval y puedes seguirme en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn y mi página web oficial, ¿va? Donde subo contenido importante acerca de las notificaciones de Facebook. Yo soy Facebook Partner Latinoamérica y me encanta hacerte... Hacerte...